hola que no también un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le de la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando los mensajes del whatsapp no se envía o wasp o wasp como ustedes quieren llamarlo bueno yo le voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver este vídeo la primera posible solución es que vayamos acá al menú luego vamos a la parte de ajustes vamos a ir a donde dice aplicaciones acá está luego esperamos que cargue pero es que cargue que cargue y te va a aparecer esta opción vamos a buscar por la letra w la aplicación aquí está la seleccionamos luego vamos a ir acá a donde dice almacenamiento le vamos a dar donde dice borrar caché cuando le demos en borrar caché intentamos para ver si el problema se ha solucionado la segunda posible solución es que vayamos acá donde dice uso de datos entonces allí vamos a darle donde dice habilitar el uso de datos móviles de forma automática que aparezca así hacia el lado derecho es decir habilitado y luego vamos a habilitar el uso de datos no restringidos lo habilitamos y listo reiniciamos el teléfono y observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a la parte de permisos entonces vamos a darle acá estos tres puntos y la mar en todos los permisos la cuarta posible solución es que vayamos al menú luego vamos a play store llamar allí entonces vamos a ubicarnos en la parte de arriba en la superior izquierda esperamos un momento que cargue entonces vamos a dirigirnos a estas tres líneas le vamos a dar allí luego donde dice mis apps y juegos seleccionamos esperamos que cargue acá donde dice buscando actualizaciones observamos para ver si nos va a aparecer la aplicación acá entonces le vamos a dar en actualizar actualizamos la aplicación puede ser que sea que esté pidiendo alguna actualización para que trabaje correctamente si no te funciona de esta manera pues yo te recomiendo darle acá al menú luego vamos a la parte de ajustes nos vamos a dirigir donde dice copia de seguridad y restauración entonces le vamos a dar donde dice restablecer ajuste de red recuerden que cuando le demos restablecer ajuste de red se va a restablecer los datos móviles el bluetooth el wifi es decir si tienen algún wifi allí en tu celular pues se va a restablecer y te va a pedir que coloques nuevamente luego de restablecer te va a pedir que coloques es nuevamente la clave del wifi pero esto es muy bueno hacerlo para que restablezca la red para ver si es algún problema de red que tengas allí entonces por ende no se esté mandando los mensajes si no te funciona de esta manera pues te recomiendo restablecer datos de fábrica le va a dar allí pero recordemos que se va a borrar a borrar toda la cuenta de google la de música fotos y todas estas opciones que están viendo allí todo eso se va a borrar entonces ustedes le van a restablecer teléfono y pues ojo no se te van a borrar las fotos ni músicas que tengas en tu memoria microsd no se van a borrar bueno amigos esas son las posibles soluciones de todos modos les voy a dejar también otra posible solución es que vayan a la descripción del vídeo en la parte de abajo hay un correo electrónico que es el de soporte de whatsapp como ustedes quieran llamarlo y pues pueden contactarse con ellos ya utilizan el idioma español o inglés eso no importa